Bueno, Elba, muchas gracias por atendernos. Y primero de todo me gustaría que te presentaras y que nos digas tu nombre, país de origen, institución en la que trabajas. Soy Elba Estancich, soy parte del taller Ecologista, que es una organización ecologista creada en el año 1985 en la ciudad de Rosario, Argentina. Y bueno, soy parte de la coordinación general de esta organización y ahí particularmente en los últimos años me he abocado más al tema del agua. Creo que trabajáis en parte con conflictos que han existido por el agua. Me gustaría que nos explicaras alguno de estos conflictos en los que hayáis trabajado. Sí, venimos trabajando el tema del agua desde diferentes perspectivas. Por un lado el acceso, lo que tiene que ver con servicios de agua potable y saneamiento, pero también lo que significa el agua en los territorios, o sea, en la cuestión de cuenca. Y en este sentido, estamos trabajando bastante en redes y coaliciones con otras organizaciones, preocupados por varios proyectos que están amenazando la calidad de las fuentes de agua en toda la cuenca del Plata. Nosotros estamos en una cuenca que es la segunda de importancia en toda América del Sur. Tenemos recursos, digamos, hídricos en abundancia, pero también tenemos gran cantidad de amenazas sobre esta cuenca. Particularmente, nosotros fuimos uno de los fundadores de la coalición Ríos Vivos, que es una coalición que estuvo integrada por más de 300 organizaciones de los cinco países de la cuenca para enfrentar y resistir el proyecto de integridad industrial a lo largo de los ríos Paraguay y Paraná. Este es un proyecto que es funcional al modelo de los agronegocios, puesto que el objetivo es estar navegables estos ríos los 365 días del año, de manera de poder abaratar fletes de transporte. Y cuando hablamos de fletes de transporte, estamos pensando en enormes trenes de barcazas, sobre todo para sacar minerales y granos. Y cuando hablamos de granos, estamos hablando de soja transgénica fundamentalmente. Por lo tanto, implica una transformación estructural de estos ríos con importantes impactos ambientales y por entes sociales por la cantidad de comunidades riberenes que hay a lo largo de estos ríos y para beneficios de algunas pocas empresas que son las que serían beneficiadas con este proyecto. Este es un proyecto que en su momento la coalición logró frenarlo. Esto fue en el año 96-97. Nosotros, en alianza con muchos académicos, logramos mostrar que los estudios de impacto ambiental de este proyecto eran insuficientes, porque tenían errores. Y en ese momento el Banco Interamericano de Desarrollo decide retirarse y decir que no va a financiar obras para este emprendimiento. Lamentablemente, años después, a partir de que se crea IRSA, que es la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Sudamericana, uno de los ejes de IRSA, es nuevamente la ideología Paraná-Noraguay. Entonces aparece un nuevo proyecto, remozado, con algunos cambios. El cambio más importante en general es que el proyecto no abarca la zona del Pantanal, que complica toda la naciente del río Paraguay. Pero, digamos, se extiende hasta la ciudad de Columbá, en Brasil, donde ahí justamente está creciendo la explotación de minerales de hierro y manganeso. Ahí están lo que se conoce como las minas de Mutum. Por el tanto, todos los negocios que están detrás de las hojas, detrás de la minería, siguen presionando para que este megaproyecto avance. De hecho, en este momento, el riesgo más importante es una zona del río Maraguay que tiene lechos rocosos y el proyecto sigue contemplando sacar rocas del río. Y esto sería realmente para los humedales muy perjudicial, puesto que estos lechos rocosos actúan como controles geomorfológicos y hacen que en épocas de aguas bajas pueda permanecer cierto grado de humedad aguas arriba, que es que es vital para la biodiversidad. El hecho de que estas rocas se saquen sería realmente un impacto importante. Entonces, en esta etapa del proyecto, bueno, lo que nosotros estamos pretendiendo es que definitivamente se descarte. Por otro lado, desde el tramo argentino, hacia el final del río Paraná, está siendo dragado también por una empresa privada a una profundidad de 36 pies, lo cual esto significa un volumen de extracción de sedimentos importante, una modificación en el río importante. Y esto es para que puedan ingresar barcos de ultramar. Ahora me gustaría explicaros un poquito más qué tal las iniciativas y los autores sociales que están luchando, podríamos decir, para reconocer los derechos de las comunidades que viven en estas zonas afectadas. Bueno, hay cantidad de organizaciones que están luchando de diferentes maneras con respecto al agua como derecho. O sea, tanto organizaciones urbanas como vecinales, vecinos, organizaciones de defensa del consumidor, asambleas barriales, organizaciones ambientalistas, que vienen trabajando hace bastante por esto del acceso público al agua y porque está en manos públicas. O sea, que cuando decimos en manos públicas nos preferimos a gestiones que puedan ser controladas por parte de la gente, digamos, no solamente que quede en el concepto solo de empresa estatal, sino también lo público implica sobre todo la participación de los usuarios, de quienes hacen uso de esos servicios. Eso en cuanto a lo urbano, en cuanto a lo territorial, hay cantidad de organizaciones que están trabajando, por ejemplo, por el tema tóxicos. Y el tema tóxicos, digamos, cuando se hacen fumigaciones, eso afecta no solo el suelo, sino también al agua y, por supuesto, a la salud de las personas. Entonces, es creciente el movimiento que hay de diferentes comunidades, de los pueblos, en las escuelas, que están cada vez más movilizados con respecto a esto. Hoy por hoy la amenaza de los agrotóxicos es una amenaza al agua y es algo que está despertando mayor movilizaciones. Otro aspecto que nosotros estamos trabajando en cuanto a conflictos ambientales es que todo este proceso de extensión de frontera agrícola en la Argentina ha provocado un reorganamiento de las actividades agrícolas y ha habido un desplazamiento importante de la ganadería, por ejemplo. La ganadería se ha trasladado en gran parte a la zona de humedales y hoy los humedales están amenazados porque tienen una carga ganadera mayor de lo que pueden soportar y estos nuevos actores que han ingresado al humedal además han hecho terraplenes, cierres de lagunas, que están generando conflictos con los pobladores locales. Entonces, cuando hablamos de derecho al agua y cuando se habla muchas veces de este acceso mínimo al agua que tiene que ser entre 40 y 50 litros, esto hay que verlo solamente desde el punto de vista de agua como servicio sanitario. Pero no podemos dejar de ver los derechos al agua que tiene, por ejemplo, un pescador que no puede ingresar a una laguna porque ahora el acceso está impedido porque un ganadero construyó un terraplén o hizo un cierre, un anuncio. Esto también es derecho al acceso a los recursos y vemos que por este modelo agroindustrial también se están sancionando estos derechos a las comunidades locales. Y continuando hablando con esto sobre el derecho al agua, también me gustaría que me hagas un poquito de qué actores deberían estar involucrados en una gestión más democrática del agua, para conseguir una gestión más democrática del agua. Bueno, en el caso de la provincia de Santa Fe, nosotros estamos avanzando hacia una gestión realmente más democrática del agua. Luego de que hubo una importante movilización ciudadana en contra de la privatización, ahora estamos con una gestión política que es mucho más abierta, que reconoce el agua como derecho humano, y por lo tanto pienso que estamos mejor que unos años atrás. Pero esto, digamos, tiene que ser una cosa de toda la comunidad, y por lo tanto es importantísimo que se involucren todos los sectores que hacen parte de una vida en comunidad. Y me estoy refiriendo no solamente a las organizaciones sociales, no solamente a aquellos que hoy tienen una función de responsabilidad política en la toma de decisiones, sino también a los actores académicos y otras instituciones que tienen el componente cultural, también es muy importante en una sociedad, digamos. Tiene que ser un trabajo de toda la comunidad, el hecho de que no solamente el derecho al agua se consigue porque esté escrito en una ley o porque esté pronunciado en un discurso, después hay que ejercer los derechos. Y para que ese derecho sea rencido realmente tenemos que primero tener la convicción de que tenemos que trabajar por eso. Y la participación de los diferentes actores me parece que es clave a la hora de tener éxito en una lucha. Muy bien, y ya para terminar, me gustaría que profundizáramos un poquito más en el papel de los actores académicos en esta lucha o también en apoyar a los movimientos sociales. Bueno, el rol de la academia debiera ser todavía mucho más preponderante de lo que es. Nosotros, digamos, tenemos muy buenas experiencias de trabajar con académicos, de hecho lo hacemos en diversas áreas de trabajo, pero, digamos, todavía la academia no está suficientemente involucrada. Por ahí están involucrados más a nivel personal, algunos académicos, pero es importante que las instituciones académicas se comprometan como tal. O sea, nosotros tenemos una universidad pública que tiene buena calidad en la Argentina, que recibe recursos públicos y por tanto tienen una responsabilidad moral de lo que se produce en cuanto a conocimiento, sea en beneficio de la comunidad. Por lo tanto, digamos, tienen un rol que ejercer y que todavía consideramos que es insuficiente en todos estos temas. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, por principio, digamos, hay algunas resistencias todavía a veces en trabajar con los movimientos sociales. Hay una resistencia quizás a reconocer otros saberes, que no solamente el conocimiento científico es el válido, sino que también hay otros saberes que son de la gente que tiene años viviendo en un lugar y que conoce muy bien cómo son los sitios de la naturaleza. Cuando uno habla con un pescador que vive en las islas, ellos saben cuánto va a venir un paciente y lo saben muchos días antes. Y eso lo saben por observación del comportamiento de los animales, como hacen las hormigas, por ejemplo. Y estos son, digamos, saberes importantísimos que todavía no son lo suficientemente reconocidos y que pueden aportar muchísimo y que de hecho tienen que ser revalorizados. Bueno, creo que este diálogo de saberes diferentes todavía es un proceso que es muy tímido y que se debiera fortalecer aún más. Por otro lado, de parte de las organizaciones, nosotros consideramos importante tener el apoyo, a veces técnico, a veces para tener información de mayor calidad, rigurosa, para pensar juntos cuáles son las alternativas. O sea, no solamente estar pensando en todo aquello que está provocando daño, sino también estar pensando, bueno, en vez de eso, ¿qué? ¿Cuáles son las cosas que podríamos proponer? Y acá creo que la academia también tiene un rol muy importante en esto de ayudarnos a pensar en cómo debiera ser, en cómo imaginamos que debiera ser un territorio para que pueda seguir siendo sano, que pueda seguir produciendo alimentos sanos para la gente y para que, bueno, se pueda conseguir realmente metas de justicia ambiental y social, que son dos conceptos que no debieran estar separados. Entiendo que uno no puede existir sin el otro. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias.